Música Bienvenidos a Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día viernes 1 de septiembre y vamos a hablar de los temas importantes de la región, lo que está ocurriendo en estos días. A dos meses y medio prácticamente ya de las elecciones presidenciales y también de senadores, diputados y consejeros regionales. Precisamente vamos a conversar con algunos candidatos al Consejo Regional y también un candidato a diputado. Vamos a saludar a nuestros invitados, Sergio Martínez de Izquierda Autónoma. Él es candidato a CORE por el partido Igualdad. Sergio, bienvenido aquí a nuestro programa. Gracias por la invitación, Reinaldo. Un espacio interesantísimo, discusión crítica de la política local. Ana María Timan también, ¿qué tal? Ana María, candidata al CORE por la UDI. ¿Así es? Sí. Por la UDI. Fue seremi de gobierno, ¿cierto? En el gobierno de Sebastián Piñera también, muy conocida acá en nuestra ciudad. Y Juan Marroquín, ¿cierto? Quien es candidato del PPD a diputado. Juan, ¿qué tal? Muy bien, muy agradecido por la invitación y un saludo a todos los auditores del canal. También un hombre que está en la política, gracias mucho a ti. Sergio Martínez, tú eres como el más nuevo en la política, digamos. En la política en términos de lo que se puede llamar esta política que se ve visible, ¿no? Pero desde los 13 años participando en política. Ah, mira. Bueno, partamos con el tema, precisamente, uno de los temas, ¿cierto? Que les habíamos planteado previamente a nuestros invitados. Es del barrio El Morro. Entonces, declaración de zona típica versus desarrollo inmobiliario. Hay todo un tema ahí, ¿cierto? De nuestra ciudad que de repente ha visto, ¿cierto? Emerger edificios de altura en barrios patrimoniales. O que uno estima que son patrimoniales, ¿cierto? Y de un día para otro aparece un edificio al lado de tu casa de 30 pisos. Ustedes han logrado realizar todo un movimiento de Irán Morro para detener esto. Por lo menos lograron, en principio, que esto, ¿cierto? Se congelaran los permisos de edificación ahí por tres meses. Pero nadie sabe qué va a pasar después de los tres meses, digamos. Y no es fácil mantener el morro, ¿cierto? Y siempre se hace el símil con la península de Cabancha. Cabancha desapareció, la Cabancha antigua, la península antigua. Y ahora son puros edificios. Que hay personas que les encanta, digamos, en todo caso. ¿Cuál es el planteamiento tuyo? Uno lo puede tomar de distintas vertientes. No voy a tratar de tomar dos. Hay un tema que tiene que ver con la carencia de soluciones habitacionales en Iquique. Que pone en tensión, por lo tanto, el tema de las soluciones habitacionales. Entonces aparecen los sectores, para la inmobiliaria, la cámara chilena, la construcción. Aparecen estos sectores como tremendas posibilidades de tener inversiones que tengan una rentabilidad favorable. Con el argumento de la solución habitacional. Entonces aparece el morro como un espacio territorial cercano a la playa, cercano al centro de la ciudad. En una conexión importante con el sector sur y el sector norte. Que hace atractivo para las inmobiliarias tener esta... Y por lo tanto han crecido y se han instalado proyectos de construcción de edificios en altura. Pero ese es un tema que choca con otro tema. Con un segundo tema que tiene que ver con un carácter identitario. Un carácter de reconocimiento de ciertas identidades que hacen cuenta de que sujetos que viven en un territorio determinado. En este caso el morro. Sientan propio ese lugar y quieran seguir desarrollando su vida y su existencia. Y la de sus generaciones en el lugar que construyeron y que vieron crecer. Entonces esa tensión entre la identidad y la necesidad de vivienda. Ha estado generando un conflicto a mi entender. Que ha sido resuelto de manera que la comunidad en su conjunto se ha organizado. En un comando de defensa del barrio Morro. Y ya ha instalado el tema por ejemplo del congelamiento de la edificación en altura. Pero además rescatando la tradición histórica identitaria del barrio. En una síntesis ¿por qué? Porque lo que estamos diciendo en definitiva es que el barrio piense el barrio. Y porque hay personas ahí que tienen necesidades también habitacionales. Lo que estamos diciendo entonces es que el barrio puede ser una solución habitacional. Pero que tiene que ser colegiada colectivamente. Y que no interponga cierto elemento identitario. Como por ejemplo el acceso a la playa. Las tradiciones comunitarias y culturales que se dan ahí en el barrio. Que no interceda con eso. Y en ese proceso estamos hoy día construyendo una relación importante y un desafío interesante. Hemos juntado más de 500 firmas. Una gran mayoría está a favor del congelamiento. Hay vecinos propietarios que tienen una diferencia. Que tienen un matiz. Que señalan cosas como por ejemplo. Si yo soy dueño de la propiedad. Yo veré lo que hago con esa propiedad. Y si quiere la vendo o si quiere no la vendo. Y que también son parte de la discusión. Pero mayoritariamente. Lo que se ha definido ahí. La población, la comunidad. Lo que mayoritariamente ha definido. Es que quiere defender y proteger. De protegerse de este descontrol de edificios en altura. Y ahí hacen el parangón. Como cabancha. Ok. Ana María. ¿Cuál es la visión que tienes tú respecto a este problema? Mira. Yo comparto mucho de lo que dice Sergio. Pero también tengo trampiladas de afuera. Yo no soy del morro. Pero es una zona. ¿Eres una de las pocas que hubieras del morro? Porque últimamente todo el mundo es morrino. Es una de las pocas que hubieras del morro. Exactamente. Todos morrinos. Pero la verdad es que es un barrio que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Me encanta. Sobre todo la parte de los edificios que están construidos muchos años. Que un arquitecto, ¿no es cierto? Con mucha visión de futuro. Hice un diseño que realmente se ha podido preservar en el tiempo. Y todavía estar como algo... Yo creo que él lo hizo con mucha modernidad en su época. Pero está dentro de lo que él le moró. Pero yo soy una defensora también del patrimonio de las ciudades. Porque son parte de la historia. Y es el alma de las ciudades. Pero también estoy de acuerdo con la modernización. Porque también tenemos que tener esta mirada para adelante. No nos podemos quedar solamente en el pasado. Porque tú muy bien lo dijiste. Hacen falta más casas. Hoy día ya tenemos parte de la encuesta. ¿No es cierto? Cuántos habitantes hay aquí en la ciudad. Y hemos crecido en estos últimos 15 años un porcentaje bastante importante. Un 35%. Entonces, claro, todo va quedando chico. Pero también esto pienso que tiene que ser con la mirada y con la opinión. Y ojalá con una consulta de todos los que viven en ese sector. Porque, claro, no quieren tener edificios como el que se construyó. Que en realidad yo estoy de acuerdo con ustedes. Que en realidad no tiene nada que ver con la identidad del barro. Pero también se pueden construir otros que sí pueden llevar, continuar esta identidad. Hace muy poco estuvimos, y yo creo que tú también estabas ahí, Sergio, en un conversatorio que nos invitó el diario La Estrella de Iquique. Y la Universidad Arturo Prat, donde lo primero que me llamó la atención es que no había ni una autoridad para empezar a conversar. Ni de gobierno, ni de la municipalidad. Ni siquiera la persona encargada de obras, no es cierto nada. No había nadie. Y habían algunos del morro, y había otros invitados, y otros que fuimos por lo interesante que esto significaba. Entonces, eso echa uno de menos. Ahí en esa oportunidad yo recuerdo que elogiaron el edificio este del CTM. Porque siguió un poco la identidad del barrio. Bueno, a eso se tiene que llegar. Por otro lado también, me llama a mí mucho la atención de ese barrio. Es que se quiere preservar. Ojalá no tener edificios. Pero ahí a lo mejor va a ser políticamente incorrecto lo que voy a decir. Pero para ello, lo primero que tenemos que es mantener eso limpio. Transitable. Que uno pueda pasar por ahí, que sea agradable. Hay unas casas preciosas. Se nota que ahí hay historia, que hay de todo. Pero yo cuando estaba en la Seremia de Gobierno, que está por ahí cerca, y me tocaba ir a actividades, a la plaza, y muchas cosas en terreno. Cuando estas eran más en el centro, yo lo hacía a pie. Entonces me iba caminando porque era una forma, ¿no es cierto?, de palpar lo que estaba pasando en la calle y todo. Y me iba por esos callejones ahí, conejeando, como se dice. Y era impresionante ver en las esquinas colchones, rotos, baños, hasta lavadoras, ¿no es cierto?, botadas ahí como basura, para qué decir todos los excrementos que dejan los animalitos. Entonces había que ir sorteando todo eso. Entonces eso dice, bueno, ¿quién vive aquí? Yo por lo menos, si limpiara mi frente, ¿no es cierto?, y el vecino lo mismo, eso no estaría ocurriendo, ni estuvieran botadas. Por otro lado, me preocupa que esto del morro son casas de madera. ¿Qué ocurre con los incendios? Acá, si hay un incendio en una casa, se nos va a quemar una manzana. Entonces, lo que son del morro, tienen un plan de contingencia, han hecho simulacros de incendio ahí, preocupados de lo que va a ocurrir. Hoy día hay mucho arriendo de piezas. Entonces, son gente que arriendan una pieza, y lo que otro me preocupa, que yo eso lo vi en terreno, que la gente que arrienda pieza es su casa. Por lo tanto, en esa pieza tiene cocina, tiene dormitorio, tiene estar y todo. De hecho, se ha producido incendios, digamos, precisamente por lo que tú señalas. Y hornillos y cosas, entonces, eso es un alto riesgo. Hay un deterioro evidente, digamos, del barrio, eso es lo que tú estás planteando. Vamos a avanzar un poco, Ana María. Yo te invito nomás, en esto, es conversar toda esa parte, que los vecinos se pongan de acuerdo, que no solamente dejen en manos estos de algunos dirigentes, sino que todos ellos hagan más fuerza todavía, ¿no es cierto? Y busquen cómo lograr la armonía del barrio El Morro, eso. Juan. Bueno, yo parto diciendo que yo soy de barrio. No del Morro. No del Morro. No, voy a decir la historia. Soy de barrio, mis papás son de Bulnes con Juan Martínez y con muchos amigos. Pero yo me creí con mi abuela en la plaza rica. Ya. Pero yo tengo familia en El Morro, bueno, Sergio lo sabe, pasé gran parte de mi juventud, tengo amigos. Yo todavía voy a El Morro, saludo a todos con la manita, ¿sí? Jugué waterpolo, así que es como mi casa, ahí están todos los waterpolistas, entre ellos Sergio, seleccionado de Quiqueño, de Chile, como muchos morrinos. Y jugué fútbol por ir a un morro, he ido a los carnavales, por tanto es como mi barrio de adopción. Parto con esa reflexión porque es muy importante para cuando uno tiene una visión del tema de la política. Segundo digo, uno empieza a ver la historia y uno dice, El Morro era un lugar de asentamiento de los pescadores, que tiene que ver con nuestra tradición, que en la época del Salitre comenzaron a construirse algunos puertos en el sector, que fueron importantísimos, así como fue en el Colorado, la Puntilla, que son barrios que han ido desapareciendo, que son muy importantes, y que en la época del Salitre viene todo el esplendor, la urbanización del sector, y se empiezan a construir estas casonas que tienen que ver con nuestra historia. Y yo siento que entre modernidad, como lo plantea Ana María, y traición, el respeto al tema patrimonial, no hay contradicciones. Es más, hay países que han puesto en el patrimonio su futuro, como Perú. Es decir, uno ve Perú, pero es más visitado que Chile, y uno va y los carteles están, protejamos el patrimonio, cuidemos el agua, cuidemos el medio ambiente, el territorio, y mira el boom turístico que le ha significado. Es decir, incluso los que tienen un criterio economicista, el tema del patrimonio es importantísimo. Y aquí uno se mete primero en un tema nacional, que para mí es muy importante, era parte de la conversación que tú tenías antes de partir del programa, no la voy a profundizar mucho ahora, pero Chile no tiene proyecto país. Chile es un país por 200 años dedicado al extractivismo, recursos naturales, sin visión de nada más. Es decir, y esta región, donde están las riquezas del país, que es lo más cómico, fuimos Salitre, no pensamos en el futuro, uno cuando conversa con la gente dice nunca se va a acabar, se acabó, fuimos pesquería, la gente lo recordará, el box, el básquetbol, el boom, el patrón de pesca, la gente con plata, los temas de los carros navideños, se acabó. Y es más, hoy día no hay pescado, cuando uno va a un restaurante, ¿cómo se llama esto? Albacoro, tilapia, es como cómico, ya ni siquiera hay pescado. Y uno termina diciendo, y la región no tiene un proyecto. Y que hemos sido en el último tiempo, que yo creo que este es un temazo, que a nadie le interesa, y créanme que no le interesa a la gente de mi sector, no le interesa a otro, que es cómo somos capaces de generar un proyecto regional nuevo, si cualquier construir un proyecto país. A mí me dicen, ¿cuál es el proyecto? Yo digo, construir un proyecto, porque Chile no tiene y la región no tiene. ¿Y por qué es tan clave esto? Porque cuando uno redefine el proyecto, y creo que acá hay códigos del siglo XXI, que son muy similares a los que dice Sergio, que tiene que ver que el mundo nuevo es un mundo horizontal, de conversación permanente, de construcción desde la autoridad, desde el mundo empresarial, desde los ciudadanos, desde todo. Es decir, lo que está en tensión hoy día, y no en Chile, en el mundo completo, es un mundo vertical, que cruza los partidos, la iglesia, la educación, las empresas, todo. ¿Y por qué es tan vital esto? Porque yo creo que el patrimonio tiene que cumplir un nivel central en un proyecto. Voy a poner un ejemplo. La estrategia de desarrollo regional define el patrimonio como clave, que es un temazo. Y aquí me meto a la cuestión de los vecinos. Acá hay dos cosas que son importantísimas. Primero, hay tan poco liderazgo político en esta región y en Chile, que los que nos marcan la pauta en materia de planificación urbana, que es el tema central de los que estamos hablando, porque si uno hace atrás, cero planificación urbana. El presidente del colegio arquitecto, Diego Rebolló, hace poco decía, auspicio no lo hemos farreado. Mira las miradas que existen. Es decir, si nosotros decimos Chile es país neoliberal y en materia de urbanismo esto se aplica, la región de Tarapacá, el desorden absoluto, uno ve bajo molle, moteles, colegios, canteras, esos somos en materia de planificación urbana. Pero acá yo aplaudo, y lo digo con mucha responsabilidad, la decisión del nuevo alcalde, en materia de, después de mucho tiempo, apostar un plan regulador, de tomar esta decisión, porque acá no solamente un tema de los vecinos, yo tuve la oportunidad, y con el cariño que le tengo al morro, de ser partícipo en mi cercanía con Mauricio, la decisión de frenar esto, porque primero lo entendemos, lo queremos y queremos que se hagan un debate serio. Así que también acá hay liderazgo político, que es muy importante que no se han metido al resto en estos temas. Y lo otro, que no es menor, y que tiene que ver también con esto, es que al final del día, si nosotros no entendemos, porque mira lo que pasa con el teatro municipal, con el Palacio Mujica, y con todos estos sectores patrimoniales que nosotros tenemos abandonados, con nuestras ruinas que tenemos en el interior, que son todos los días desaprovechadas, y que creo que como región nos hemos farreado la posibilidad de tener futuro a través de estos temas. Entonces, yo termino diciendo dos cosas y lo vinculo con lo que hizo Ana María. Creo que esto es una oportunidad tremenda para el barrio, porque estamos hablando de un barrio solidario, un barrio de gente de esfuerzo, que mantiene todas sus tradiciones e identidades como muy poco, y que se logra mantener vivo, pero acá incluso me meto como probablemente futuro parlamentario. Acá hay un tema que no es menor, porque estos temas de protección patrimonial abarcan leyes, la ley de urbanismo y la ley de monumentos nacionales. Y si tú te fijas, ambos ponen obligaciones cuando tú te construyes como patrimonio. Pero el Estado no te aporta ni para la mantención de las casas, y eso es parte de lo que yo he escuchado en algunos vecinos. Yo ahora que no estoy en la protección de los que quieren construir edificios, pero si nosotros queremos meter patrimonio, también el Estado, y en este caso los parlamentarios, tienen que legislar seriamente, de primero destrabar las posibilidades de que la gente obtenga recursos, de que el propio Estado se meta en las mantenciones de estas casas, y que efectivamente haga a la gente que también sea mucho más atractivo conservar el patrimonio y no caer así en la tentación de esta lógica del mercado, que a la oferta de mayor dinero terminan destruyendo todo para construir un edificio. Bueno, se nos pasó hablando el primer bloque del programa, la verdad es que nos alcanzamos a hacer una segunda ronda, pero en fin, ha sido interesante, sí. Bueno, vamos a ir a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes. ¡Gracias!